Las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. ¡Bienvenidos! Porque la sangre de los mártires es semilla. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta programación católica de Coinonía Radio. Estamos transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, donde están las instalaciones de Coinonía Radio. Estamos muy contentos de poder participar con ustedes este día, domingo, Día del Señor, en este programa La Sangre de los Mártires es semilla. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio. Y también muy orgullosa de pertenecer al Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, de donde soy miembro activo desde hace ya más de 20 años, cosa que me da mucho gusto y me llena de mucha alegría poder participar en esta familia que me ha acogido desde mi adolescencia. Y me ha venido formando en mi espíritu y también me ha formado civilmente hablando, porque he tenido la oportunidad de conocer también la historia de mi patria. Una historia que se ha construido a base de sangre, de mucho sacrificio, principalmente pues por la labor que la Iglesia Católica ha tenido en la historia de nuestra patria. El día de hoy, gracias a Dios, no estamos solos en este programa de La Sangre de los Mártires es semilla. Me da mucho gusto compartir esta mesa de trabajo en la que vamos a hablar de algunos mártires de la Iglesia, no necesariamente de Cristo Rey. Pero sabemos que la Iglesia desde siempre pues ha sido mártir desde todos sus años, desde los principios, recordando e iniciando con los apóstoles, que ellos mismos siendo pues promotores del Evangelio, de la verdad de Jesucristo, también fueron martirizados, fueron los primeros. Y de ahí una lista interminable de mártires que han ofrendado su vida por la causa de la Iglesia Católica. El día de hoy me acompaña la presidenta y coordinadora de este Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, Lala Gutiérrez Calzada, alias La Chiqui Baby. ¿Cómo estás, Lala? Muy bien, gracias a Dios, gracias por invitarme a este programa. Y espero que sea del agrado de todos ustedes. Y pues vamos a conocer, vamos a conocer algo de nuestros mártires. Yo traigo mártires de Italia, de España, y esperemos sea de su agrado. Gracias. Y también, quienes nos están viendo a través de internet, ya tuvieron la oportunidad de ver en imagen a nuestra segunda invitada. Para quienes están en radio, les comunico, ella es Mónica Vázquez. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos trabajando para nuestra Iglesia, y gracias por la invitación que nos hiciste de venir a compartir con los radioescuchas, estos mártires mexicanos, y otros, como dice Lala, ella es internacional, ella se fue hasta Italia. Yo lo que el país produjo. Me traje unos cuantos mexicanitos. Muy bien, pues recordando, nosotros vamos a hablar también un poco sobre la historia de México, en el momento en el que se empiezan a decretar las leyes que empiezan a echar fuera al clero, las leyes, los artículos en especial de la ley calle. Es una ley que inicia un 14 de junio del año 1926, recordando que el corazón de la cristiada, nosotros podemos ubicarlos en la historia de México entre los años 1926 y 1929, se le conoce como el corazón de la cristiada, que fueron los tres años de verdadera lucha, batalla, donde fue una lucha desigual. De hecho, hay una reflexión, esta lucha desigual fue tan parecida como la de David y Goliat, donde pues David, este pequeño, joven, adolescente, pues trata de derribar aquel gigante de Goliat. Algo similar pudo haber pasado en la época de los cristeros, donde ellos trataban de guardar lo más que se pudiera la cordura, la estabilidad, de no llegar al momento de tomar las armas. Sin embargo, la primera pregunta que podemos hacer nosotros, ¿quién no se hace violento? ¿O quién no responde a la violencia cuando es agredido, cuando es violentado? ¿No? Por ejemplo, si yo de la nada llego y llego a tu casa y interrumpo la paz de tu casa y tomo a tus hijos o tomo a tus hermanos y los golpeo y me los llevo, pues obviamente nuestra reacción va a ser algo similar, ¿cierto? Pues sí, recordemos que la violencia genera violencia. Como dices tú, si llegas a un lugar donde no es tu casa y como dices tú, llegas violentamente, pues lo que voy a hacer yo, si estás en la mía, pues defenderme, o defender a los míos. Claro, por supuesto, y esto no quiere decir que yo sea un agresor en potencia, simplemente estoy respondiendo de manera semejante porque no me queda de otra, pues vaya. Eso es lo que nosotros estamos tratando de poner en claro con respecto a los cristeros. Ciertamente hay muchas historias y hay, es una cara de, es una moneda, perdón, de doble cara, donde habrá muchos cristeros que no tomaron las armas, todos ellos el día de hoy los consideramos como santos, Anacleto González Flores, José Luis Sánchez del Río, los hermanos Vargas, los hermanos Huerta, muchos sacerdotes que obviamente no tomaron las armas y que hoy la iglesia los ha puesto en los altares mayores porque no accedieron a esa violencia. Otros cristeros habrán accedido a esa violencia y también causaron muerte y también mataron a sangre fría. Por supuesto, por supuesto, era una guerra, era una violencia. Yo recuerdo mucho, no sé a ustedes qué les parece, sobre todo a Lala, que es madre de familia, dice, dice la historia que, pues México se formó cual parto y en un parto se derrama sangre. Y es dolor. Y es dolor. Entonces, igualmente, también en la guerra cristera podemos decir que la iglesia vuelve a renacer porque ya estaba, por supuesto, dada la religión en nuestra patria. Pero a través de la persecución religiosa, pues es cual parto. Se derrama sangre, pero se conserva la vida, se conserva la vida del espíritu, ¿no? Sí, es que es una lucha, es una lucha de amor, de mucho derramamiento de sangre. Y el fin es ver eso, ¿no? A tu hijo en toda su plenitud, en su vida y defendiendo esa vida. Por supuesto. Hay uno de los capítulos, yo vuelvo a insistir, estamos leyendo en estos programas de la sangre de los mártires de semilla, un libro que es un libro base, ojalá me puedan switchar el libro, por favor. Ahí está, gracias. El libro de México, Tierra de Volcanes. Es un libro que escribe un autor extranjero, ni siquiera es mexicano, pero describe perfectamente toda la situación histórica que México vivió desde que fue colonizado. Es decir, desde que llegaron los primeros misioneros de España a tierras mexicanas, ¿cómo es que llega la religión a nosotros? ¿Cómo es que a través de tener una religión también van cayendo muchos ídolos de México? Donde México tenemos que aceptarlo, era idólatra, era idólatra en todos sus sentidos. Todavía nosotros vemos las pirámides. Tú, Mónica, que has viajado mucho, por ejemplo, hay pirámides en todas partes de México a varios dioses. Explícanos tú a qué dioses has visto ahí en las pirámides. Dioses derribados ya, ¿eh? Bueno, por ejemplo, están como las de Teotihuacán, que es la del sol, la luna, y ya hay otras pequeñitas que no recuerdo exactamente los nombres, pero por ejemplo, tú también estuviste allá en Oaxaca, en Monte Albán. Sí, en Monte Albán. Donde están, pues ya, pues las ruinas, pues, que es lo que ahora nosotros visitamos turísticamente, pero en aquel entonces era lo que para ellos eran sus dioses. Claro. Era lo que ellos adoraban, y que como dices tú, que gracias a Dios a que vino la conquista, entonces es cuando ya conoce uno al verdadero Dios. Sí. Y todavía hasta la fecha, por ahí uno que otro que se hace medio tarugo. Sigue idolatrando otras cosas, pero... Oye, tan solo lo vemos cuando va a llegar la primavera, el solsticio de invierno. Y ahí va toda la gente a cargarse de energía y a los chakras. ¿Por qué se vestirán de blanco? Pues quién sabe, yo creo que es el color más barato. He de decirles que el blanco se ve el más gordo. Pero es cierto, digo, México habrá que aceptarlo. Pero éramos idólatras, y todavía conservamos parte de esa idolatría, lamentablemente, en muchos aspectos. Pero ahorita la pregunta para ellos que adoran a estos ídolos, yo les pregunto, ¿dónde están sus dioses? ¿Dónde está tu Dios de la luna? Si esta luna que fue la base donde se posó la Santísima Virgen, por ejemplo, la luna queda abajo de la evangelización, esa es una de las cosas. ¿Dónde está el Dios del sol? Cuando llega la Virgen de Guadalupe, también la luna está bajo sus pies y el sol está a su espalda. Entonces, ya llega la evangelización y llega no a derribar, pero sí, tampoco a sustituir, sino que a hacer a un lado a estos dioses para revelar al verdadero Dios por quien se vive. La Santísima Virgen trae en su seno a Jesús, trae a Jesucristo en su seno, que es al que viene a anunciar. No se viene a anunciar a sí misma, sino que viene a anunciar al verdadero Dios, a Jesucristo mismo. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que hay una leyenda negra dentro de nuestra patria, donde se nos ha dicho en miles de ocasiones que los españoles vinieron a violarnos, que vinieron a robarnos, nos ultrajaron, nos hicieron mensos, en fin. Bueno, por supuesto, ellos tenían que tener algún beneficio. El que sale vencedor, como dice el dicho, el que parte y comparte, se queda con la mayor parte. Digo, algo debió haberse obtenido España. Pues era porque había sido el vencedor, finalmente. Pero dentro de esa gran conquista, nosotros tenemos una lengua, hablamos el castellano. Antes eran diferentes tribus que no logramos tener ni siquiera acuerdos porque no nos entendíamos en el idioma. Imagínense cuántos dialectos no se hablaba en México. Y ellos vinieron a unificar y dieron una sola lengua, el castellano. Otra, nos dieron cultura, vinieron a enseñarnos muchas cosas, muchas cosas. Nosotros, aquí no se conocían los caballos, no se conocían los cerdos, no se conocían el alimento, el pozole, imagínate. En eso estaba pensando precisamente en el pozole. ¿Qué íbamos a decir en el pozole? Estaba pensando, y uno tanto que presume, el pozole mexicano. Ay, no. Y no es mexicano el pozole. Es una mezcla de españoles y mexicanos, fíjate. Pero, Dios mío, bendito pozole. Sí, bendito pozole. Bendito Dios, que nos trae el pozole. Pero, bueno, vamos a seguir viendo todas estas cosas en siguientes segmentos. Quédense con nosotros. Esto es el programa La Sangre de los Mártires y Semilla. En esta tarde estamos, en esta ocasión, Lulú Calzada, Lala y Mónica. Regresamos después de la pausa. Quédense con nosotros. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte, regresamos con más en... La Sangre de los Mártires y Semilla. El martir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires y Semilla está de regreso. Continuamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre todos los beneficios y las gracias y los dones que recibimos de parte de España, que es nuestra madre patria. Yo no entiendo a aquellas personas que de pronto dicen la madre patria, pero después de decir la madre patria, le recuerdan la madre a la patria. O sea, cómo está la cosa aquí. Yo creo que vamos siendo congruentes y la congruencia nos la va a dar ¿quién? El conocimiento de la historia. Entonces, les invitamos a conocer la historia de México. Repito, ciertamente beneficios tuvo que haber tenido España, pues era el conquistador. Son los hermanos mayores, pues, por llamarlos de alguna manera. Son la herencia los que a lo mejor heredarán parte de la tierra. Es lógico. Bueno, al menos yo lo he visto siempre muy lógico porque yo a mi hermano mayor siempre lo respeté. Nunca sentí envidia alguna de que fuera el favorito de la casa. Ah, ya me he aguitado. Sí, era algo como lógico porque era obvio que nosotros le honráramos como hermano mayor porque también a los hermanos mayores se les honra. Hay un mandamiento de la ley de Dios que dice honrarás a tu padre y a tu madre, pero en este honrar a tu padre y a tu madre también se agrega ya en un análisis profundo del mandamiento el honrar también a los hermanos mayores, el honrar a los ancianos por la sabiduría que tienen, el merecerles ese respeto. Y lo mismo México con España, que es nuestra madre quien, les repito, nos da la lengua, nos da la cultura, nos da, por supuesto, el elemento más importante que es la religión. Gracias a España nosotros conocemos la religión católica, conocemos a Jesucristo. De ellos nos viene la buena nueva. Ellos inician enseñándonos o enseñándoles porque, claro, uno se lo va apropiando, porque son sus antepasados, pero les empiezan a enseñar la evangelización del viacrucis, las posadas, el nacimiento, porque es una forma de darse a entender la cuestión teatral, el drama. Ellos quieren, ¿cómo les explicamos que un hombre murió por nosotros a una representación del viacrucis? Y de ahí inician, ¿cómo les enseñamos que nació, que este hombre que se sacrificó, cómo les decimos que nació? Ah, pues vamos haciendo una representación de una pastorela y ahí empieza toda la evangelización. Y bueno, vamos pasando ahora a los mártires que vienen a compartir con nosotros, Mónica y Lala. Vamos a iniciar diciéndoles que la iglesia desde todos sus años, desde toda su vida ha sido mártir. El primer mártir y el más honrado y venerado, adorado por nosotros es Jesucristo mismo, que Jesucristo desde antes de haber nacido ya estaba siendo perseguido por Herodes, por ejemplo. Todavía no nacía, la Virgen estaba embarazada y Herodes ya quería matarlo, ya era perseguido, ya quería martirizarlo. Los primeros mártires antes de Jesucristo fueron los santos inocentes, también niños de tres años a mayores, no, ¿cómo era? De cero a tres años que tenían que ser asesinados y de una manera brutal, ¿no? También esto los recordamos en el mes de diciembre. Pero haciendo memoria de los mártires de la iglesia, pues Lala vas a compartir con nosotros una santa tocaya. Sí, sí voy a compartir a mi tocaya, que yo sabía, sabía de Santa Eulalia, pero quería saber quién era ella y sentirme más orgullosa de mi nombre. Sí, sí voy a compartir con nosotros. Porque estamos hablando, ella fue Santa Eulalia, aquí dice que significa la que habla bien. Espero que así sea, en mi caso, espero que así sea en mi caso. Dice que Santa Eulalia era una niña que cumplió, que al cumplir los doce años apareció un decreto del emperador diocreciano, prohibiendo a los cristianos, por supuesto, la adoración a Jesucristo y anteponiendo a los ídolos paganos que ellos tenían. Entonces, pues para Eulalia, para esta niña, pues estamos hablando de una niña de doce años, para ella fue un dolor muy grande, o sea, no lo aceptó de ninguna manera. Y ella su plan, ella platicaba con su mamá y ella decía que ella iba a ir y a oponerse a esta ley, a este decreto que había puesto el gobernador, porque ella no lo iba a hacer. Entonces, pues imagínense, o sea, estamos hablando de una niña de doce años, que se iba a oponer con el gobernador, con gente poderosa, pues su mamá, ¿qué es lo que iba a pensar? Pues su mamá dijo, no, es que, pues me la van a matar. Sí, claro. Y su mamá, la decisión que toma es llevársela, llevársela a la provincia para que la niña estuviera tranquila y que ya se le fueran quitando todas esas ideas, ¿verdad? De rebelarse contra el gobierno. De rebelarse contra el gobierno. O sea, no, no, pues la madre, por supuesto, y poniéndose uno en su lugar, pues yo creo que haríamos lo mismo. Sí. Ay, mi hija de plano está loca, vámonos. Un coscorrón y vámonos, ¿verdad? Y este, y lo que hizo esta niña, pues se le escapó a su mamá y se regresó, se regresó aquí, nos dice que a Mérida, a Mérida es una parte de España también. Ajá. Y, y este, pues ella para, para seguir, para seguir protestando por esta ley, este, ella, ella se presentó ante, ante el gobernador Daciano, dice aquí, y le protestó, le protestó valientemente y diciéndole que ella no estaba de acuerdo y que ella no iba a adorar a ídolos paganos y que ella, ella iba a seguir adorando a, a Cristo porque ella es cristiana y ella sí quería seguir. Este gobernador quiso, pues quiso convencerla de adorar a sus ídolos porque vio que era una niña muy valiente, entonces para él, ah, es que esta niña es valiente y, y pues ocupaba gente así para, para que vean que adoran a sus ídolos y llamar la atención y, ah, ah, de la demás gente y, no, pues es que esta niña vale la pena, entonces ellos, su idea, su idea fue, eh, convencerla en adoración a, a los ídolos falsos y para convencerla le empezaron a ofrecer regalos, regalos, imagínate para las niñas, juguetes, ropa bonita, este, casas, a su mamá que la iban a tener el mejor casa y, y, y pues la niña, no, no accedió, no accedió y dijo que no, que ella solo tenía un Dios y ese Dios era Jesucristo y que ella jamás adoraría a, a ningún ídolo, por ningún motivo. A lo, a la niña tener esa negativa, el gobernador lo que hizo fue, este, ah, entonces lo que te va a pasar en caso de que tú no hagas lo que yo te estoy mandando fue, la llevó a un lugar donde le enseñó muchos instrumentos de tortura Ay Y, por, de tortura, de, 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 por supuesto había, para cortarle la cabeza Ay, yertín Para sus extremidades, extremidades, ¿cómo se dice? Para arrancarse Para arrancarle las extremidades poco a poco, este, a clavos, con, con muchas, con muchos instrumentos, pues, terribles que en ese tiempo tenían para, para castigar a la gente que no hacía lo que ellos decían Y, ¿qué contestó la niña? Que no Álgame No le importó Chamaca, cabezona Y le dice él, ok, solo, entonces, solo ofrece este pan a los ídolos y este incienso, este poquito de incienso, solo hace eso Y le dieron el pan, y es con eso que hiciera ella, la podrían liberar Dice, solo hace esto, y ya no, no vamos a hacer Dicen, solo ofrécele este pan y este incienso a nuestros ídolos Y ella no quiso Ok, mejor cuello No, y dijo que no, que ella, solo le iba a ofrecer el, el, sus sacrificios a Cristo Y le incienso, el incienso a Cristo, solo a él Pues solo él amaba, y solo a él le pertenecía Pero mira que hagas de chica A los doce años Doce años ¿Qué hacen las chamacas de doce años? No, hombre Quieren esto resucitada Quieren su iPad, quieren su... Deja el iPad Ya eso Quieren... no, no, no No Así es, y lo que pasó fue eso, le a ella Al negarse, le ordenó que la, que la golpearan brutalmente con varillas de, de fierro, de, de, de ese fuerte Y que en cada herida le prendieran una, le prendieran una antorcha En cada herida que tenía le tenían que poner antorchas a la niña para, pues para que se quemara Lo primero que se quemó, tenía ella una hermosa cabellera y fue lo que se le quemó Y pues murió, murió quemada y ahogada, martirizada Pero ella, pues el amor a Cristo No, no permitió que... no permitió adorar a ningún ídolo y fue su vida por él Ella sí cumplió la regla de que antes muerta Antes muerta que... Que pecar antes Que pecar Exactamente Qué cosa tan bárbara Y como este ejemplo tenemos muchos más Y este ejemplo es del año 304 En la iglesia primitiva Santa Eulalia He de decirles que yo desconocía la historia de, de este adolescente Y, y aquí nosotros vemos que parte fundamental de, de por qué las agallas de esta niña Pues obviamente debió haber sido la educación Debió haber sido, debió haber estado formada en una casa religiosamente hablando Bien, este... convencida y totalmente a favor de, de, de Jesucristo y de su mandato Por supuesto Entonces yo creo que ahorita los, los que habremos de cuestionarse Habrán de cuestionarse Yo no tengo la, la fortuna de ser mamá Pero quienes se habrán de cuestionar en este momento son los padres de familia Cómo están educando a sus hijos Y cómo responderían sus hijos en un ataque o en una persecución hacia la iglesia Cómo responderían los chicos de hoy No, pues imagínate Vamos a verlo en, regresando de la pausa Muy bien A veces llegamos a, a satanizar un poco, eh, también a los jóvenes Vamos a... Vamos a darles chance Vamos a... Llegarlos con el beneficio de la duda Sí, no hay que ser tan así Pero vamos a regresar después de la pausa Y vamos a seguir hablando de esto Conocimos a Santa Eulalia Conoceremos a más mártires que Mónica también va a compartir con nosotros Hacemos una pausa El martirio es el supremo testimonio de la verdad De la fe Decima un testimonio que llegue hasta la muerte Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla El martir da testimonio de Cristo Muerto y resucitado El cual está unido por la caridad El programa La sangre de los mártires es semilla Está de regreso Continuamos Continuamos Ya estamos de regreso en este programa La sangre de los mártires es semilla El día de hoy estamos compartiendo Lulú Calzada Y Lala Y Mónica Y Mónica Y todos aquí Estamos muy contentos de poder participar con ustedes Miren qué rápido se nos va el tiempo Cuando vienen Porque cuando no vienen Estoy yo sola Pero es muy interesante la vida de los mártires de la iglesia Por supuesto que nosotros como Cristo Rey Abordamos mucho la vida de los santos mártires de Cristo Rey De la persecución religiosa Pero no podemos dejar atrás Que estos mártires de Cristo Rey Tomaron ejemplo precisamente de los mártires De la primera iglesia De la iglesia primitiva Y de todos estos que han venido contándonos ellas Hablábamos sobre Santa Eulalia Que tiene 12 años Nosotros ahorita a manera Este Casi No de burla Pero sí Un tanto sarcástico Decimos Uy ¿Qué harían nuestros jóvenes hoy? No Uy no Pues ni harían nada Uy Están nada más en su flojera O están nada más en sus redes sociales Yo creo que sí hay que darles el beneficio de la duda Y a mí me queda muy claro ¿Por qué? Porque estamos a poco tiempo de haber concluido la jornada mundial de la juventud Donde se reunieron millones de jóvenes Y estos millones de jóvenes Muchos habrán ido a turistear Pero creo que la mayoría de ellos Verdaderamente fueron a encontrarse con Jesucristo En el vicario de Cristo que era el Papa Francisco Nosotros lo vivimos de cerca En una jornada en Monte Tabor con las Trinitarias de María Donde más de mil jóvenes estaban reunidos ahí Donde en el momento en el que se les pedía silencio Había silencio total En el momento en el que fue la adoración al Santísimo Había un verdadero ambiente de adoración De amor De reconciliación De comunión con Jesucristo Entonces creo que sí A lo mejor los jóvenes que conocemos nosotros Nos han dejado con estas dudas Si realmente ellos se levantarían A luchar por Cristo en algún momento En el que se viniera una persecución ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas, Mónica? Yo les doy el beneficio de la duda Y a mí me queda claro Que la Jornada Mundial de la Juventud Es un ejemplo de que los jóvenes Están pendientes Muchos jóvenes están pendientes Si los de nuestra patria no lo están Entonces los responsables somos nosotros ¿Qué vamos a hacer? Pues a trabajar con ellos Porque como dices tú Cuando estuvimos en la jornada Que tuvimos la dicha de estar ahí Por cierto que la pasamos más que bien Con las trinitarias Muchas gracias Pero sí había muchísimos jóvenes Sí, cierto Muy comprometidos Bien ambienteros Como dices tú En el Santísimo Estaban en el Santísimo En la oración En las misas Pero A veces Yo los miraba Cuando estábamos en la noche Cuando el Santísimo En la adoración Y sí, cierto A veces tanta la necesidad A veces Que traen No a veces Que traen ahorita los jóvenes Por tanto vacío Que tienen Por miles de circunstancias Solo cada uno sabemos Lo que tenemos en casa Pero Pero yo siento Que Y en parte es bueno Que los está arrimando más Hacia Dios La misma necesidad De sentirse solos Y en parte Yo digo Eso es bueno Porque a nosotros También nos trajo eso Claro En final de cuentas Pero que Tomar conciencia de verdad Lo que es estar Este Comprometidos con Dios Con la iglesia Más que nada Y este Y me dio mucho gusto Que sí Muchos jóvenes fueron Y convivimos con ellos Y el entusiasmo que traían La energía sobre todo Que digo No es que nosotros Hacemos unas Ya no los alcanzamos No será la verdad Pero si nos llevaban Por delante Un buen trabajo Esa energía que traían Te la transmitían Aunque uno decía Ya no aguanto Pero nada más El simple hecho de verlos Y eso ayuda mucho A nosotros también Para decir Ah bueno Como dices tú Hay que darles el beneficio De la duda O sea Hay que darles chance De que a lo mejor No es como los que estamos Acostumbrados a ver allá afuera Que llenos de aretes Tatuados con el greñero Que yo no entiendo ¿Verdad? Que se les acaba la vida Si no traen su celular Que se les acaba la vida Si no traen su tablet Y ahí nos dimos cuenta Mucho de eso Porque muchos traíamos celular Pero más que para estar Era para las fotos Para guardar un recuerdo Para decir Guardar este momento Que estamos viviendo Yo no vi a ni un joven Llamando por teléfono Todos era estar tomando videos Estar tomando una foto Para guardar el momento Pero como dices tú Pues hay que darles El beneficio de la duda Para decir Bueno A lo mejor esta generación Que viene O que está creciendo Va a ser un poco diferente A las que estamos acostumbradas De ver unos añitos atrás Y sí da mucha tristeza Pero Pero ni modo señoras Es lo que están formando Afuera en sus casas Así que Ni quejarse Sí Los padres de familia Por supuesto Pero Los que somos tíos también O sea Los que somos tíos Y Y no sabemos Corregir también a tiempo A nuestros sobrinos O a nuestros primos Menores A nuestros hermanos Menores Que se yo Y yo creo que Que pobres jóvenes Se les ha satanizado Tanto En En cuestión De que no atienden No quieren nada Miren Hay muchos Probablemente son minoría Pero hay muchos Que sí están haciendo Las cosas Y a esos pocos Hay que reconocerles también Hay que reconocerles Lo mismo le pasa Por ejemplo A la iglesia La iglesia no es noticia Hasta que no sucede Algo malo ¿No? Hasta entonces Si se abre la noticia La iglesia hizo eso ¿Cómo es posible Que un padre? Pero no se habla nada De cuando la iglesia Da caridad No se habla Cuando la iglesia Acude a la necesidad De los migrantes No se dice nada Cuando la iglesia Está acudiendo A los desastres naturales No se dice nada de eso Pero cuando comete Un solo error Una persona Que está dentro De la iglesia Entonces sí Lo mismo se Con los jóvenes Se habla mucho De los jóvenes Cuando están En asuntos graves Que ya se hizo Otro bullying No sé dónde Que las redes sociales Que el facebook Que bla 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 Pero no se dice Nada de los jóvenes Que están haciendo Campañas Contra el aborto Contra la eutanasia Contra un medio De comunicación Que defienda La iglesia De ellos No se habla nada ¿Por qué? Porque no son noticia Entonces Yo confío En los jóvenes Confío en los adolescentes Confío en los jóvenes Me cuesta mucho Trabajo Me cuesta mucho Trabajar con ellos Pero también se aprende Mucho de ellos Ellos son los que traen La creatividad Y el genio ahorita O sea son ellos Nosotros vamos a empezar A quedar rezagaditos Y son ellos Los que van a Los que van a ayudarnos A impulsar A través de diferentes formas Y de diferentes medios Esta misma historia Que desde muchos años Sucedió en México Entonces jóvenes Confiamos en ustedes Grandemente Y antes de irnos A terminar el bloque Lala vas a concluir Con Santa Eulalia Que fue la que nos Llevó a compartir Todo esto Fue el hilo conductor Para todo lo que compartimos Si Para allá Para terminar Se dice En ese tiempo Había un poeta Un poeta muy famoso Prudencio Él decía que Que cuando Al morir Al morir Santa Eulalia La gente Vio una blanquísima Paloma Que volaba Hasta el cielo Los verdugos Pues se asustaron Se salieron huyendo Y se dice Que sí Que ellos Que estuvieron Mucho tiempo Con remordimiento Grandísimo Porque se dieron cuenta Que mataron A una inocente A una inocente Que era Que era de Dios Totalmente Ya de varios días Santa Eulalia Quedó su cuerpo Ahí tirado Donde la Donde la mataron Y se llenó Todo de nieve Ya de días Después A unos cristianos Recogieron su Su cuerpo Dice Y ya Ahí en el sitio De su sepultura Se levantó un templo En honor a ella Y Y mucha gente Ha acudido Ha habido Peregrinaciones Y se dice De muchos favores Que la valiente Joven Ha conseguido Por medio De su intercesión A Dios Y aquí hay un pensamiento Muy bonito Que es que Está en su En su lápida Ella Es del año 304 Nació en el año De 300 De 304 Y se celebra El 12 de febrero Es su celebración De Santa Eulalia Ese día es mi santo Hay para Para que se acepten Regalitos Este Fue una mártir De España Y dice Joven Mártir Eulalia A tu protección Encomendamos Tantas personas Jóvenes Que en este tiempo Tienen Que enfrentarse No a la No a Perseguidores Que matan A quienes se niegan A ofrecer Sacrificios A los ídolos Sino que tienen Que oponerse A quienes quieren Que dediquen su vida A la sensualidad A las drogas A los vicios A las malas amistades Y al pecado Que son monstruos Mucho peores Que los ídolos Y son perseguidores Más crueles Que a los que matan El cuerpo Porque Los que matan Lo que matan Es el alma Santa Eulalia Te recomendamos A nuestra juventud Que vive en medio De tantos peligros Y que corre Cada día El riesgo De ser infiel A Cristo De tan grandes peligros Nos libre siempre El Señor Amén Amén Pues hay que encomendar A los jóvenes A Santa Eulalia A ver cuántas Eulalias Y Eulalios Se forman De aquí A nuestras próximas generaciones Y a último Dice Jesús Dice Jesús Quien sacrifica Su vida por mí Ganará Para la vida eterna Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué tal Mónica? ¿Qué te pareció? Muy bien ¿Te gustó la historia? Sí Ya voy a ganar A Santa Eulalia Para mi mamá Ya por favor A ver Eulalios De aquí en adelante Los lalitos Los lalitos Lalitos Tenemos un minuto Con veinte segundos Antes de irnos Adelántanos Mónica ¿De quién vas a hablar? Pues yo traigo Como les dije Lo que el país produce Yo traigo mártires mexicanos Muy bien Viva México Encontré ahí entre Sí señora Encontré ahí entre la Pues ahí entre nuestros archivos Encontré unos mártires mexicanos Habla de unos niños Pero ellos son de la época De la Cristera Esos son nuestros Ajá Como ya sabemos Pues tuvimos la persecución Cristera en los años Del veintiséis al veintinueve Y saqué estos cuatro pequeñitos Habla de los Se les llaman Los héroes del volcán Los héroes del volcán Porque ellos eran cuatro niños Llamados uno Cosme Natividad José Luis y Tomás Eran cuatro chiquillos Que en aquel entonces Pues los llamaron mártires Porque ellos andaban en la lucha Con los cristeros Eran de los que a lo mejor Ni se notaban Sí, sí, sí Pero la historia Los hizo notar Fueron cuatro niños Pues normales Como los de ahora Bueno, no ni tan como los de ahora Pero en aquel entonces Pues eran cuatro chiquillos Que normales Pues en su tiempo Iban a la escuela Y jugaban con los amigos Y pues hacían sus demás Travesurillas como todos los chicos Pero si quieres esperamos al Al siguiente bloque Para poder explicarles perfectamente Toda esta historia de mártires de Cristo Rey En el siguiente bloque Quédense con nosotros Esto es el programa La sangre de los mártires En Semilla Hacemos una pausa Y estamos de regreso con ustedes El martirio es el supremo testimonio De la verdad De la fe Designa un testimonio Que llegue hasta la muerte Después del corte Regresamos con más En La sangre de los mártires En Semilla El mártir da testimonio de Cristo Muerto y resucitado El cual está unido por la caridad El programa La sangre de los mártires En Semilla Está de regreso Continuamos Continuamos Ya estamos de regreso Este es el programa La sangre de los mártires En Semilla Un programa Conducido por el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey Estamos muy agradecidos Con Coinonía Radio La oportunidad de tener Este espacio Porque muchos lo desearían Muchos lo buscarían Y nosotros Gracias a Dios Lo tenemos Y podemos compartir Con ustedes Parte de la historia De México Solamente parte De la historia Sabemos que esta Esta historia No se va a contar En las escuelas públicas Por supuesto que no No se va a contar En las Por ejemplo Se acerca En el mes de septiembre En el mes de septiembre Por ejemplo Esta historia No es importante No tiene nada que ver Con el heroísmo De los que nos pintan Para el mes de septiembre En fin Así que nosotros No se va a contar No se va a contar Y desafortunada situación Se vivió en Baja California No se va a contar No se va a contar Entonces son como cosas Y tú nos vas a platicar Ahora así como decimos Bajita la mano Ayudaban a los cristeros En aquel entonces Y ellos pues como a lo mejor No son O no están tan Reconocidos O mencionados Como los Como los grandes Fueron pues cuatro niños Como decíamos Normales Que iban a la escuela Y se divertían Como todos los chicos De su edad En aquel entonces Pero pues no eran Cualquier niño Sin embargo Eran niños mártires Solo porque El hecho de que ellos Dejaban a veces Sus actividades Y a escondidas Se iban a ayudar A los cristeros A lo que ellos Les pusieran a hacer Ellos decían Que ellos los ayudaban Por el amor Que le tenían a Dios Por la amistad Que ellos decían Tener con Dios Decían que ellos Primero los mataban Que antes fallaban Guiarle a Dios Y este Pero sus vidas Dice existió En un pequeño detalle Que la diferencia Que los hacía De otros niños De su edad Era que amaban Tanto a Cristo Que no había otra cosa Que llenara sus almas Hasta los bordes Ni los amigos Ni las travesuras Ni las convivencias Con los demás Que no fuera Amar a Dios Eran inseparables De Cristo Pues él constituía Su más grande Y fuerte amistad Una bonita amistad Que como a la edad De ellos Que diferencia Hasta los puños Y que los defendían Ellos a puños y dientes Ya ven que ahora Entonces los niños Yo hablo de De las vivencias Que yo he tenido Con mis chiquillos Del catecismo Les dices No sé Un día yo les puse Por ejemplo Imagínense que Era una actividad La actividad que teníamos Que va entrando Que va entrando ahorita Dios Era de ofrecerle Algo de cenar Ya me acordé ¿Qué le ofrecerías Tú a Dios? Pues una torta Dijo por ahí uno Digo Pero no te vayas A lo de comer ¿Qué le ofrecerías Tú a Dios En un plato? O sea Digamos Y luego ya otra niña Dijo Ah Dice Yo le ofrecería El pecado Yo dije Bingo Bingo Entonces Ahí es donde uno Se da cuenta Por eso te digo Yo no es que Desconfíe de los jóvenes A mí me gusta mucho Trabajar con los jóvenes Y los niños Y este Pero 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 si nos falta Mucho en casa Trabajar con ellos Para que uno Quiera tener Este Unos Santos futuros Pues hay que Trabajarlos bien en casa Educarles bien En la Sobre todo En la educación cristiana Porque uno puede Gastarse Llevarlos a los mejores Colegios O O hay los tengo aquí Los tengo allá O fútbol Natación Lo que tú quieras Pero si no tiene valores En casa De nada sirve Todo lo que tú hayas Gastado monetariamente En enseñarle O darle Entre comillas Una educación Cuando dentro de tu casa No hay valores Y no hay Este Enseñanza religiosa Que es lo más importante Me acordé también Porque ayer fue una junta Del preescolar De mi sobrina Y también eso decía La directora Dice Hay que Trabajar con los valores De los niños Que no te Que no le digas tú una cosa Y hagas otra Porque él va a decir Ah ¿Por qué me está diciendo Que yo hago una cosa Cuando ella hace otra? Claro Y ya El ejemplo Exactamente Con el bendito ejemplo Hay que enseñar a los chamacos Pues yo puedo decir mil cosas Pero mis acciones Van a decir otras Entonces Es donde ahí En casa Es donde tienen que trabajar Los padres Como decías tú Yo tampoco todavía Tengo la bendición De ser madre Pero soy tía de un chorro Entonces Y trabajo mucho Y trabajo mucho con ellos Y me gusta Y los arrimo Y vámonos Ándenles Y esto y lo otro Digo Bueno A lo mejor Ese es mi Granito de arena Que yo hago con ellos O mi pequeña evangelización Que yo siento Que hago con ellos Al acercarlos Al miren esto Miren lo otro Y arrimarlos a la iglesia Y volviendo A estos chicos Ellos Ellos eran lo que hacían Los héroes del volcán Los llamaban La historia de Cosme Natividad José Luis y Tomás Los cuatro niños mártires De la guerra cristera Que se desarrolló En México Como sabemos Cuatro corazones jóvenes Puros y valientes Que preferieron Todo antes Que renegar de su fe Y su preciosa amistad Con Cristo Los hizo Este Llegar hasta 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 ser mártires En la historia Sus historias Son vidas reales No son algo Que nosotros Estamos inventando Ni la iglesia Ha inventado Una leyenda bonita Héroes del volcán Fueron los niños Mártires mexicanos De ayer Que sigue latente Y vivió hasta El día de hoy Seguramente serán Miles y miles De niños Que nuestro Querido país Y en todo el mundo Esperemos Dice Que hayan preferido Morir antes De ofender a Dios A Cristo Y bien Pues podríamos Entrar en la historia Como decía aquí La fidelidad a Cristo Eso es lo que nosotros Como servidores De Dios Que en el caso nuestro Como defensores De la fe católica Es lo que tenemos Que empezar a enseñar Más a nuestros jóvenes De cómo hacerlos Para que se acerquen A Dios Como mencionábamos Ahorita en el otro bloque Sobre la jornada Este Hay que dar Como decías tú Yo creo en ellos Yo también creo en ellos Pero no es nomás No es nomás creer en ellos Yo quiero que vean Yo quiero ver Que trabajen para ello No nada más decir Ay fui a la jornada Y canté Y bailé Sí mi hijo Pero qué haces En tu parroquia Qué haces para agradar a Dios Qué haces por ti mismo Para agradar a Dios Y qué no debemos hacer Para lastimar a Dios Entonces ahí es donde Uno debe de estar No nomás decir Ay sí mi hijo Se le viene el coro Ay mi hijo Es de la parroquia Sí pero Qué más haces señora No nomás decir Él está ocupado Oyendo ahí Pero qué es lo que en realidad Nosotros como adultos Podemos ayudar a los jóvenes Para que ellos No se desaparten De la iglesia Claro no Y aparte también Entender que Que ahorita Hay tantas situaciones Que a los jóvenes Les parecen normales Porque nadie ha dicho Que 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 sea malo Por ejemplo Entre más años pasen Para los jóvenes Para los jóvenes Va a ser Natural La vida sexual activa Antes de casarse Si me explico Porque Porque los medios De comunicación Te hacen ver eso Que eso es natural La anticoncepción Va a ser algo natural Donde ellos van a decir Ah caray A poco es pecado A poco es pecado Tener relaciones Con mi novia A poco es pecado Usar anticonceptivos A poco es pecado Abortar A poco Si me explico Porque todos los medios De comunicación Te lo van formando Como algo normal Y los padres De familia De hoy en día Entendamos Es la gente De nuestra edad La gente De la gente Joven Cada vez más Niñas También hay otra Estadística Cada vez más Niñas Tienen niños O sea Imagínate Los padres De familia Y en este Asunto De la permisividad O de la libertad De que yo te doy Todo lo que no tuve Como yo tuve Muchos regaños Yo no te doy regaños Hijo Como yo tuve Golpes y nalgadas En mi casa Y sin tarazos Yo no te voy a dar Sin tarazos Hijo Como yo no tuve regalos Te doy todo Hijo De cómo me Perdónenme Digo Pero es que Eso es como molesto De hecho Hay un libro Un libro Sobre Formadores De superiores Esto se refiere A los formadores De las congregaciones La formación A las superioras Donde hay Algunos defectos De carácter Que no permiten A la persona Ser obediente O crecer Y entre esos defectos De carácter Está precisamente La independencia O sea Son tan independientes Que esa gran independencia Ya no les permite Obedecer a nada O sea Ni a sus padres Pues Pero fue el papá El que les dio Esa independencia O sea Tú haz todo lo que quieras Más que independencia Yo la veo como flojera De los padres ¿Se te hace? Yo sí Porque hoy en día La mayoría Tienen que trabajar los dos Y son 10, 12 horas Los que viven fuera de casa Están fuera de casa Entonces ha de ser Falta de tiempo Pero igual Cuando llegan a casa Ay pues ya Te tienen todo listo Ahí que tu iPod Como dices tú La televisión La computadora Entonces Lo que menos pueden O quieren Es hacerse cargo de ellos Cuando trabajan Pues sí Entonces Eso ya es Desobligación Claro Pues entendamos Esta responsabilidad A quien A quien le corresponda Y nos corresponde a todos Padres de familia Tíos Profesores Educadores Al mismo clero Por supuesto Que está muy interesada La iglesia es la primera Interesada en esto En formar en valores A los catequistas Y a todo Encargado de formación De Jóvenes Y de niños Y jóvenes Pues atendamos Fuertemente este llamado El tiempo de hoy Se nos terminó Pero los esperamos La siguiente semana En este programa La sangre de los mártires Es semilla Cada domingo En punto de la una De la tarde Recuerden Aquí estamos Para servirles Nos despedimos Gracias Mónica Muchas gracias Lelu por la invitación Gracias y que pasen Buena tarde Gracias Lala Muchas gracias a todos Que pasen Bonita tarde Y yo me despido Mi nombre es Lulú Calzada Parte del equipo De Coinonía Radio Y miembro activo Del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey Que tengan un excelente Domingo en familia Bendiciones para todos Gracias por habernos Acompañado Este día en tu programa La sangre de los mártires Es semilla Te esperamos En la siguiente emisión Aquí en Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Dios les bendiga Sí Yo muero Por Cristo Que no muere jamás Viva Cristo Rey El grito de guerra Que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor